. El pasado 26 de noviembre, no fue posible porque siguen condicionando la entrega a cambio de la destitución de la directora, Isabel Jiménez Tellez, y otras cinco autoridades del plantel. . Jiménez Tellez convocó a una asamblea este miércoles a mediodía a la comunidad académica y estudiantil de ambos turnos con el firme propósito de generar los acuerdos que permitan el restablecimiento inmediato de la vida académica del plantel. . . Reiterando, su apertura al diálogo y al respeto de la normatividad universitaria, como única vía para la solución de todas las situaciones que se presenten en la vida universitaria. . CDEX Este es el mensaje íntegro de Claudia Seinbaum en el Congreso local. . 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 Delitos al interior del plantel como acoso sexual o represión y hostigamiento por parte de profesores y autoridades de la prepa 2 hacia los alumnos. El funcionario informó que se les ofreció un equipo de abogados de las oficinas centrales de la UNAM para registraran las denuncias e informales los procedimientos para hacerlo y no hubo diálogo. Pero esa oferta sigue. Cualquier integrante de la comunidad que quiera hacerlo sobre cualquier tema de violencia, de acoso, de alguna injusticia académica, traemos a los abogados, aunque el plantel cuente con la dirección jurídica también, para hacerlo. Aseguró que las denuncias que les han llegado del plantel han llegado a término. Por último, recomendó a los padres de familia, alumnos y profesores estar atentos a la página electrónica oficial del plantel y presentarse cuando lo indique la autoridad. Hasta el momento no hay ninguno pronunciamiento de manera oficial en la página www.prepa2.unam.mx www.prepa2.unam.x